Sean is up, watch it Dio, lil bro What do you remember you guys like? Put up, put up, put up Summertime Give me a stop que llegó tu pantón Mami agarrate y soca el pantalón Que esta pali empieza y no termina hoy Y esto está pagado y le vamos a poner lung Vamos a rebanar, yo estoy lo whole school Y yo estaba tranquilo, yo estaba tan cool Cuando rompió cadera, tremendo pum pum Si no la sonza, conozza el tabu Dime k'éne tu papi Baby tu 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 I am don da da kila Ella se da la media vuelta contra la pared Se echa para atrás, inclina los pies Porque suavemente quiere sentir Como se levanta y se echa reír Y solo pasaremos como si fuera un dream king Hoy serás mi reina y yo seré tu king Tiene cada sexy como Carmen Boquín Y como Picarda ya tiene gran el budín Hay Am done da daquilac Hay Am done da daquilac Dime a stop que llegó tu pantón Mami agárrate y soque el pantalón Que esta party empieza y no termina hoy Y esto está pagado, le vamos a ponerlo Vamos a rebanar, estilo old school Yo estaba tranquilo, yo estaba tan cool Cuando rompió cadera, tremendo pum pum Si no la hace un saco, no sale el tabú Dime quién es tu papi, baby tú 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 Gracias.